Hola que tal amigos de youtube como están muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes aquí les quiero dar un gran una gran noticia que ahorita a partir del primero de noviembre va a salir el nuevo pase elite locura gamer así que pendientes amigos porque voy a hacer el sorteo de tres pases elites amigos así que por favor lo único que tienes que hacer solamente es suscribirte al canal compartir este vídeo y perdón suscribirte al canal compartir este vídeo la meta son 4000 subs al completar esa meta voy a hacer el sorteo en vivo y en directo para que todo el mundo se den de cuenta la legalidad del sorteo vale amigos así que amigos suscríbanse al canal bienvenidos sean los nuevos suscriptores así que chau chau amigos les deseo muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes así que bye bye amigos